Hola, buen día, buen día a toda la gente que está del otro lado de la pantalla de modo directo y buen día para ustedes dos chicos, feliz Navidad. Estoy acá, sí, en la parte de hisopados de la asistencia pública. La gente está haciendo cola, está haciendo fila para poder realizarse sus hisopados. Los hisopados duran cinco minutos, ya sabemos cómo es esta situación, pero vinimos a ver cuánta gente venía. Se acerca mucha gente. ¿Escucho positivos desde aquí? Sí, escucho muchos positivos. Hace más o menos cinco o seis minutos que estoy acá esperando para salir en vivo y ya varias personas dieron positivo y se van con el certificado de aislamiento. Recordemos que son cinco días de aislamiento lo que se recomienda aquí y obviamente todos los cuidados luego de tener el alta. Pero aquí sí, hoy, 10 lunes, después de la Navidad, comienzan a dar positivos estos hisopados. Bien, bueno, Avi, a ver, al margen de los positivos y los negativos, ya todos entendemos cómo funciona, cómo es. Así es. En algunos casos seguramente muchas de las personas que dan positivo ahora lo han tenido antes, otras no, lo cierto es que hay que aprovechar este momento y tu móvil para recordar, por más que a veces uno sea reiterativo, la vacunación como única alternativa hoy de máximo cuidado, ¿no? Así es, así es, Leo. Rápidamente te comento, hoy a la salida de la radio, fui a vacunarme aquí, vine a la asistencia pública. Recordemos que en Villa María se vacuna la asistencia pública y en los diferentes CAPs de los diferentes barrios son literalmente cinco minutos, cinco minutos. Hay gente que me dice, lo que pasa es que perdí el carnet de vacunación. Te dan otro, te dan otro aquí, vos te acercás a la mesa de entrada de la asistencia pública, te hacís tu nombre, tu nombre de documento y te hacen pasar a la parte de vacunación. A los dos minutos te están llamando, te vacunaron y te completaron el carnet de vacunación nuevo si no tenés carnet y si sí tenés carnet lo llevas y te completan con la vacuna que te colocan. Son cinco minutitos, es un ratito, no te lleva toda la mañana. Es un ratito nada más la vacunación, así que incentivamos a que la gente se siga vacunando. Esta mañana me vacuné yo, vacúnense, por favor. Muy bien, ¿eh? Avi, a ver, ya que estás hablando del tema de vacunación, cortito. Por ahí a lo mejor hay gente que no se acuerda, inclusive, cuál fue su última dosis. ¿Qué laboratorio? En el sistema está todo. En el sistema está todo, Leo. Yo rápidamente, voy a decir la verdad, en la mudanza perdí el carnet de vacunación y no me acordaba, no me acordaba cuál era el último laboratorio que me había colocado, la última vacuna que me había colocado. Sí sabía que me faltaba una. Entonces vine, acá me completan todo, está todo en el sistema. Esta mañana me pusieron una vacuna moderna. Yo tenía dos Sinopharm, una Pfizer y una Moderna. Bueno, Avi, excelente. En un ratito volvemos con vos. Sí, Leo, perdón. Un agradecimiento a la persona que pasó y me dejó este globo. Es algo lindo. Yo estaba acá esperando para el móvil. Y pasaron, me sonrieron y me regalaron un globo que está buenísimo. Y nos regalaron un poquito de amor en las calles de la ciudad. ¿No saldrá después en algún video viral de TikTok, viste, en las redes sociales? No sé, pero yo me quedé. Por ahí te regaló. Bueno, gracias. Ahora, a ver, vamos a la experiencia. ¿Te cambió un poco? ¿No te alegró? Sí, por supuesto. Es hermoso. Es una linda, linda alegría. Está buenísimo. Bueno, está bien. Contagiando alegrías, en este caso. Así es. Yo la recibí hoy, así que está buenísimo. Bien ahí, ¿eh? Bueno, Avi, volvemos con vos en un ratito. Ya tenemos el invitado aquí en el piso. Así que en breve seguimos recorriendo un poco más las calles de la ciudad. Dale, Avi. En breve, después del invitado que tienen los chicos, vamos a estar visualizando o viendo cuál es la agenda cultural para el verano de Villa María. Vamos a estar del Centro Cultural Leonardo Fabio. Me voy para allá.